Música Seguimos camino, seguimos disfrutando, seguimos viviendo intensamente el sector del turismo y lo hacemos con sus grandes líderes, con los grandes protagonistas que reconstruyen uno de los grandes motores de la economía de España. Seguimos emocionándonos con sus historias, seguimos buscando nuevos retos y nuevos proyectos. Lo estamos haciendo en Movistar Plus, lo estamos haciendo en Negocios Televisión para todos vosotros que nos continuáis en directo desde las 10 de la mañana. Van a ser 9 horas contando historias, van a ser 9 horas en directo teniendo a grandes líderes que nos van contando sus proyectos y todo lo que traen a CITUR, a la feria de turismo más importante del mundo. En esta 41 edición que abría sus puertas a las 10 de la mañana y de la que llevamos ya 3 horas de evento. Aquí seguimos concentrando en estos estudios de Movistar, de miradas viajeras, a los grandes, a los que tienen que contar historias, a los que representan nuestro sector y a los que nos están emocionando con todos esos proyectos que el viajero tiene que conocer y que luego tiene que vivir y compartir. Viajamos ahora a una propuesta única, a esas que de verdad gustan, a esas que hay que descubrir despacio, a esas que te sorprende y esas que luego compartes. Puedes hacerlo en pareja, puedes hacerlo en familia o puedes hacerlo tú solo con nuestros mayores. Lo importante es que lo hagas, lo importante es que lo descubras, que lo sientas, porque vamos a hacer un viaje a la historia. Nos vamos a ir a descubrir castillos y palacios. Y lo hacemos con el presidente de la asociación, con Javier Fit James. Buenas tardes ya, la hora del mediodía. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Como decías, llevamos tres horas de Fitur y estás siendo ya muy productivo por estar aquí contigo y por la cantidad de gente que ya hemos podido saludar y hablar de muchas cosas que van a ocurrir pronto. Qué bonito. Al final, muchos de los protagonistas que están pasando por estos estudios esta mañana nos hablan, fíjate, no tanto de lo profesional, que están diciendo que está siendo muy profesional la feria, sino de las ilusiones, de los abrazos, de las sonrisas, de recuperar el sector, pero sobre todo de la ilusión con la que está funcionando la feria y todo el mundo que viene a Fitur en esta ocasión. Hay muchísimas ganas, grandes expectativas. La verdad es que ha sido un año que parece que venimos todos preparadísimos para realmente darle un gran empujón a todos estos proyectos. Y en el caso que nos atañe a la red de castillos y palacios de España, que por primera vez tenemos un stand en Fitur, estamos encantados. Nosotros tradicionalmente veníamos haciéndolo, nuestra participación en el stand de Tour España y este año, como decía, tenemos nuestro propio stand, o sea que fenomenal decir que la red de castillos y palacios de España es una red que ya tiene 104 castillos y palacios, que no es poco, era un objetivo en el que llevamos trabajando desde lo que es la asociación. La Asociación de Castillos y Palacios de España tiene un objetivo muy concreto, que es poner en valor el sector de turismo cultural, de castillos y palacios de España, de patrimonio histórico español, que ni que decir tengo que es uno de los más importantes del planeta. Por lo tanto, lo que nos quedaba es realmente cohesionar ese producto y darle forma, en eso estamos. Ahondar en nuestras raíces, ahondar en nuestra historia, pero también en nuestra cultura, como bien dices, y luego en historias y leyendas que tenemos encima de la mesa y que van construyendo un relato que se hace a través de 104 lugares, eso es espectacular. Además, yo creo que lo bonito de los castillos y palacios es que primero representan la historia, nuestra propia historia, y cada uno de ellos tiene un relato propio. No hay dos iguales, o sea, no hay dos edificios iguales y cada uno tiene su relato histórico, con lo cual lo convierte en algo muy emocionante de conocer. Realmente hay historias, hay leyendas, pero historia, la historia que no es más que una, y las leyendas que realmente, bueno, pues hacen de este producto algo realmente muy, muy atractivo y muy complementario con el resto de propuestas, bueno, pues por esa España rural y menos rural, donde tenemos, bueno, pues todos estos monumentos distribuidos. Tenemos un gran objetivo para esta red de castillos y palacios, que es llegar, te cuento rápidamente unos datos y tal, en España hay catalogados más de 10.000 castillos, ¿vale? Pero realmente una pregunta es cuántos se pueden visitar y están en condiciones de ofrecer una visita de calidad al turista, ¿no? Bueno, pues como te decía antes, esta red ya hemos superado los 100 castillos y palacios y tenemos unas expectativas de realmente alcanzar o superar los 200 en el año 2022, 180-200 y seguir creciendo para crear esa red de patrimonio histórico de las más importantes del mundo, porque es lo que tenemos en España, realmente lo que tenemos es que ordenarlo, dotarlo de calidad y que la gente la pueda disfrutar. Qué importante el descubrir este patrimonio, pero como está diciendo Javier Fitzjames, el presidente de la Asociación de Castillos y Palacios de España, qué bonito conocer también sus leyendas, son las que generan emociones, son las que generan un conocimiento exhaustivo de todo lo que va alrededor de la historia y esas historias que nos van conformando nuestras propias raíces y nuestra propia forma de entender nuestro país, lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Dónde estáis? Estamos aquí a 50 metros de donde estamos sentados. De la tele, no me sé el número del pabellón, pero es pabellón 9. 9A06A. Red de Castillos y Palacios de España, la gente puede ver nuestra URL para visitar nuestra app, es castillosypalacios.es y ahí puedes entrar a una aplicación donde se pueden comprar las entradas online de todos estos castillos, hay alojamientos, cosas que hacer en torno a estos monumentos y te da una pista de ese relato histórico de cada uno de ellos para animar a la gente a que los conozca, organice fines de semana con sus amigos, con sus parejas, familias y conozcan este maravilloso patrimonio histórico. Sobre eso te voy a preguntar, a ver, por ejemplo, un castillo o un palacio para ir con niños en familia. Bueno, te podría decir muchos y tal, te voy a decir uno que está a 145 kilómetros de Madrid, que es el Castillo de Belmonte, que organiza torneos de combate medieval, que tenemos por cierto, el torneo que este año se va a hacer, por fin, porque este año pasado ya sabemos lo que ha pasado, pero esperemos que podamos disfrutar del torneo nacional de combate medieval en el tercer fin de semana de septiembre. Eso realmente es un gran plan para hacer en familia, pero todos los castillos de la red tienen unas propuestas muy divertidas de eventos singulares, recreaciones históricas, propuestas concretas y ofertas para familias que están ya, ya están abriendo todos después de la pandemia y poniendo en nuestra web todas esas propuestas de eventos singulares, de visitas concretas y tal. Le invitamos a la gente a que entre en castillosypalacios.es y las conozca, elija la que más le guste y vaya. ¿Un palacio o un castillo para enamorarse? Bueno, justo acaban de abrir en Madrid hace poco al público el Palacio de Liria, que es una verdadera maravilla, animar a los madrileños a que lo visiten y a todos, realmente es uno de los más importantes de España y hay que aprovechar que justo acaban de abrir hace poco también el Palacio de Galeana en Toledo, que acaba de abrir sus puertas al público creo que recientemente este mes, y el Palacio de Tavera que tenemos en Toledo muy cerquita. Y bueno, pues insisto, castillosypalacios.es, entrar, tenéis ahí muchos donde os podéis servir a vuestro antojo. Oye Javier, ¿y alguno que para ti sea especial? ¿Alguno donde digas, hay un paso en el tiempo, estoy viviendo la historia, me siento como caballero, me siento...? ¿Sabes qué pasa? Que me haces una pregunta un poco que tiene para mi truco, porque yo soy presidente de la Asociación de Castillos y Palacios, pero también gestiono la puesta en valor de uno de esos castillos, que precisamente es el Castillo de Belmonte que restauramos y abrimos al público hace 11 años. Y la verdad es que las satisfacciones que nos ha dado son enormes, porque realmente el reconstruir, no, el restaurar estos edificios, ponerlos en valor, ver que lo visitan ya más de 60.000 personas pre-COVID, que se hacen todo tipo de recreaciones históricas, torneos de combate medieval, propuestas distintas, y que la gente los disfruta y conoce la historia disfrutando, es una propuesta que intentamos, desde nuestro conocimiento de lo que es la puesta en valor de este tipo de edificaciones, bueno, pues transmitirlo a todos los demás. Por eso estoy como presidente y tengo el honor de ser el presidente de la Asociación de Castillos y Palacios de España y de la red de Castillos y Palacios de España, porque nuestro objetivo es la puesta en valor de todos estos monumentos, que hay muchísimos, que realmente y de verdad están llenos de magia cada uno de ellos, cada uno de ellos, eso está garantizado, pasearte entre las murallas y palacios y conocer esos relatos históricos es verdaderamente apasionante, siempre invito a todos a que los visiten y entren en castillosypalacios.es y ahí te damos una primera selección de todo lo que hay y nuestro objetivo es que todos los que tienen que estar estén y lo conseguiremos. He tenido la oportunidad, y le voy a echar una mano, voy a refrendar lo que está diciendo, he tenido la oportunidad de estar dos años precisamente en el Castillo de Belmonte, en esas gestas medievales, en esos torneos medievales, y la verdad es que es parar el tiempo, volver al ancestro y disfrutar intensamente. Lo puedes hacer en familia, lo puedes hacer en pareja, lo puedes hacer tú solo, pero sobre todo es ser partícipe de la esencia de una historia, de un relato y volver a nuestras raíces, a nuestra historia. Y eso es lo que ofrece la Asociación de Castillos y Palacios de España, que preside Javier Fitz James. Te voy a ceder esa cámara y me gustaría que les trasladaras a todos los que nos ven hoy un sueño, un deseo. Pues un sueño, y ya me lo han preguntado antes, por lo tanto voy a reiterar en ese sueño y en ese deseo, que es realmente crear una de las redes de patrimonio histórico más importantes del mundo, no porque haya que crearla, está ahí, lo único que tenemos es que descubrirla, dotarla de calidad, rehabilitar alguno de los edificios y realmente constituir un producto turístico único, muy interesante para cualquier, para todo tipo de públicos, desde jóvenes hasta mayores, pasando por familias con niños pequeños. Hay muchísimas propuestas. Todo eso es lo que intentamos reflejar en la web castillosypalacios.es, que es de donde se gestiona la red de Castillos y Palacios de España o Red Nacional de Patrimonio Histórico y el compromiso que adquiero con el público es que esta red va a ir creciendo, que vamos a alcanzar el objetivo de realmente tener una red entre 200, 300 castillos y palacios, lo mejor del patrimonio histórico español para disfrute de todos y para conocimiento de nuestra historia por todo el mundo. Por lo tanto, ese es el sueño, en ello trabajamos y esperamos conseguirlo. Ya es una realidad, o sea, que ese sueño ya es una realidad. Lo que tenemos que hacer es perseverar para realmente conseguir el objetivo de que todos los que tienen que estar estén. ¿Os dais cuenta cómo están pasando con nuestras cámaras los grandes líderes del sector turístico, los grandes protagonistas, los que están haciendo que merezca la pena esta recuperación del sector y que nos están ayudando a recuperar este gran motor de la economía de España? Javier Cid James, el presidente de la Asociación de Castillos y Palacios de España, nos da pautas para seguir creciendo, para recuperar nuestra historia, pero sobre todo para vivir, para vivir intensamente una propuesta que tenemos que descubrir aquí, en el Pabellón 9. Van a estar durante toda la feria y seguro que van a hacer las delicias de cualquier viajero que sea nacional e internacional. Y lo van a hacer con esa red de castillos y palacios que os invitamos a que descubráis en su página web, pero sobre todo visitándolos, sobre todo recorriéndolos y sobre todo participando de las emociones, de las experiencias, de las evidencias y de las sensaciones que la historia, las raíces y los edificios nos regalan a todos. Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes y con vosotros en unos segundos, porque vamos a hacer una pausa para daros algunos consejos y continuamos, continuamos paseando por la feria, continuamos descubriendo nuevas propuestas y grandes líderes, continuamos haciendo moqueta, que es lo que nos gusta, y teniendo aquí, en Movistar Plus, a los que tienen algo que contar, a los que comparten con nosotros historias, a los que están haciendo que el sector turístico siga creciendo, va a ser en unos segundos, aquí, en Movistar Plus. Nos vemos.